La feria de artesanía de Ourense cumple 25 años. La calle del Paseo acoge hasta el domingo un total de 18 casetas de artesanos procedentes de toda Galicia. Artículos de marroquinería, textiles, complementos de moda, joyería, bisutería, cerámica o platería son los productos que los orensanos pueden encontrar este año, todos elaborados por creadores que tienen su taller o su tienda en Galicia.